... Bienvenidos a los laboratorios de Ingeniería Química... ...del grado que podemos estudiar aquí en la Universidad Jaume I. Disponemos de cuatro laboratorios, dos grandes de más de 150 m2... ...y dos más pequeñitos de 50 m2 aproximadamente. En ellos los futuros ingenieros químicos disponen de todo el equipamiento... ...para adquirir los conocimientos necesarios y las capacidades necesarias... ...que la vida real le requerirá en un futuro. Como os decía, en estos laboratorios van a desarrollar las prácticas... ...el laboratorio de tercer curso del grado de Ingeniería Química y el cuarto curso. Estos laboratorios también los utilizamos para dar la bienvenida a estudiantes de secundaria... ...de institutos de secundaria en los que, donde podemos realizar prácticas... ...para que ellos puedan ver los estudios que se realizan aquí en la Universidad. Concretamente en estos laboratorios tenemos diferentes montajes... ...para que los alumnos puedan hacer balances de materia y balances de energía. Por tanto, puedan ver de una forma práctica todo lo que han estudiado de forma teórica. Además, también existen instalaciones para el transporte de fluidos. Por tanto, pueden ver el comportamiento de estos fluidos a través de válvulas... ...diferentes conducciones, depósitos, bombas. Esto lo van a ver en la vida real si trabajan, por ejemplo, en el sector químico. También tenemos diferentes reactores, continuos y discontinuos... ...en los que los futuros ingenieros podrán estudiar el comportamiento de los mismos... ...y además, las reacciones químicas que se pueden dar en el interior. No podemos dejar de mencionar también una operación de separación típica... ...en ingeniería química, como es la destilación. En este laboratorio tenemos diferentes montajes para realizar destilaciones... ...diferenciales abiertas y destilaciones de rectificación o columnas de relleno. Otra de las ramas muy importantes en ingeniería química... ...es la tecnología medioambiental. Por tanto, existe la posibilidad de realizar varias prácticas de depuración de aguas... ...como las que estamos viendo en el fondo del laboratorio. Concretamente, realizamos prácticas de coagulación-floculación... ...tratamientos físico-químicos para poder depurar el agua. Después de unas prácticas de optimización de reactivos... ...podemos diseñar un sedimentador para terminar el tratamiento. También tenemos algunos montajes de filtración a través de membranas. Y por último, me gustaría mencionar el laboratorio especializado en cerámica. En él tenemos todo el equipamiento necesario para que los ingenieros químicos... ...se puedan convertir en unos perfectos técnicos cerámicos... ...orientados a ayudar al sector cerámico muy presente en la provincia de Castellón. Os animamos a que vengáis a conocer nuestras instalaciones... ...a través del programa de visites al campus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!